Cosas que nunca debes olvidar. El pasado no puede cambiarse. Absolutamente todo mejora con amor. La opinión de los demás no te define. La felicidad es relativa, es diferente para cada persona. Hay aprendizajes que duelen. La intuición no es un invento, es real, confía en ella. Sí, el tiempo tiene poderes curativos. Siempre puedes volver a levantarte. Siempre debes cerrar ciclos, para poder abrir otros. Lo que das, siempre vuelve. Si vas a perseguir algo, que sea tus sueños, no personas. Y la última. A veces, lo que no pasa en muchos años, sucede en un instante. Nunca pierdas la fe.